El abogado Noel Alonso Cano dijo que la ley de amnistía es muy clara, que refiere que desde los sucesos del 18 de abril hasta la promulgación, detalló que cuando se saca a unos destinatarios de la ley y a otros no se le aplica la misma, se comete una violación al principio de igualdad ante la ley. La ley es muy clara, dice desde los sucesos del 18 de abril hasta la promulgación de la ley, es decir, todos los hechos que ocurrieron en ese lapso de tiempo están cubiertos por la ley. Entonces, cuando se saca a unos destinatarios de la ley y a otros no se les aplica la ley, se comete una violación al principio de igualdad ante la ley y se atenta contra la seguridad jurídica de esos ciudadanos. ¿Por qué? Porque en Nicaragua no hay ciudadanos de primera, de segunda o tercera, todos somos iguales ante la ley. Y aplicarlo de forma discriminatoria a favor de unos y a favor de otros no, sin duda alguna, constituye una clara violación a los derechos constitucionales de esas personas que están privadas de libertad. Según Cano, esto significa que todos los casos ocurridos en ese lapso de tiempo están cubiertos bajo la herramienta legal, lo cual se ha incumplido y se contrapone con la constitución política. Lo que pasa es que la ley, además de ambigua, es contradictoria y es antitécnica, porque ahí se dice que si las personas beneficiadas vuelven a incurrir en ese tipo de actos, dice que se les suspenderá el beneficio y serán procesados nuevamente. Pero confunde dos cosas que son distintas, parecidas pero distintas. Una cosa es la no repetición de actos violatorios a los derechos humanos y otro asunto, otro caso, es la reincidencia, que son dos cosas totalmente distintas. Por un lado, la prohibición de no repetición tiene que ver con la corriente internacional de derecho penal, que establece que los estados deben procurar la no repetición. Y la no repetición solo se logra impartiendo justicia, sancionando a las personas responsables de la prohibición de derechos humanos. Y eso no ha ocurrido en Nicaragua. La reincidencia es otro asunto, que la ley lo confunde una cosa con otra. Sin embargo, las personas que han salido libres a través del archivo de sus causas, ese no es el procedimiento. La ley de amnistía, de autoamnistía dictada, violenta el principio constitucional de acceso a la víctima a la justicia. Noticias 12, Armando Amaya.